Citas clandestinas A media luz, esta tierra de nadie, ya presiente que va a pasar A media luz, un castillo en el aire, desafiando la gravedad Ya pueden apagarnos las estrellas, porque no hay fuego que tenga miedo de la oscuridad Los sueños son mensajes en botellas, coordenadas imposibles que se vuelven realidad Dos fronteras que se empiezan a borrar Esto es el destino, fue premeditado Te reconocí de alguna vida atrás Tanto ruido interno se quedó callado, ya no suena el eco de la soledad A media luz, esa tierra de nadie, ya presiente que va a pasar A media luz, un castillo en el aire, desafiando la gravedad Ya pueden apagarnos las estrellas, porque no hay fuego que tenga miedo de la oscuridad Los sueños son mensajes en botellas, coordenadas imposibles que se vuelven realidad Las fronteras que se empiezan a borrar Perderemos el miedo, de saltar al vacío Cruzaremos tormentas Y nos cubriremos, yo con tu cuerpo y tú con el mío Ya pueden apagarnos las estrellas, porque no hay fuego que tenga miedo de la oscuridad Los sueños son mensajes en botellas, coordenadas imposibles que se vuelven realidad Dos fronteras que se empiezan a borrar Llegadas provocan el dolor Llegadas provocan el dolor Poder empezar a borrar Ni drinkáo Ni snore Gracias.